Así brincaíto mujeres, sacúdase Venga mi amor, que tengo casa y carro Aunque no tengo plaza ni carro Soy muy de buenas para las mujeres Porque soy hábil con esta lengua Para conquistar bellos quereres Cuando yo empiezo mi parlamento No hay una sola que se resista Con esta lengua que Dios me dio Tengo y me sobro con esta pinta La lengua es buena para tantas cosas Que ni siquiera uno se imagina Hay que voltearla con sabrosura Para vivir feliz en la vida La lengua es buena para tantas cosas Que ni siquiera uno se imagina Hay que voltearla con sabrosura Para tener éxito en la vida Ese tipo lea más lengua que Un perro en una tostuma rota ¡Claro! Que media labia tiene ¡Opa, opa! Eche pa'l suroeste pues Cuando yo veo una mujer linda No puedo aguantar la tentación De ir a voltearle lengua para conquistar su corazón Con el parlamento que yo tengo Puedo conquistar hasta una reina Aunque no tengo muy buena pinta Pero se mueve muy bien la lengua La lengua es buena para tantas cosas Que ni siquiera uno se imagina Hay que volverla con sabrosura Para vivir feliz en la vida La lengua es buena para tantas cosas Que ni siquiera uno se imagina Hay que voltearla con sabrosura Para tener éxito en la vida Barro y trapeo con esta lengua, amigo ¡Claro! ¡Opa, opa! ¡Uy! La lengua es buena para tantas cosas Que ni siquiera uno se imagina Hay que voltearla con sabrosura Para vivir feliz en la vida La lengua es buena para tantas cosas Que ni siquiera uno se imagina Hay que voltearla con sabrosura Para tener éxito en la vida